¡Suscríbete al canal! 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 contraria y conectar sencillos que para él eso también es muy significativo más en la hora de apremio cuando los encuentros hay que resolverlos de alguna o de otra manera. Se puso a siete cuadrangulares Isaac Paredes de Karim García en la lista de los peloteros mexicanos con más cuadrangulares en las mayores. Correcto. En la historia. Con la gran diferencia de que se está acercando con cuatro o cinco temporadas menos. Estuvo diez campañas en grandes ligas Karim García y en el caso de Isaac Paredes con lo que menciona Fabricio de cómo jala la pelota todo viene de su swing. Un swing de uppercut un swing completo muy al estilo de Vinicio Castilla terminando con las dos manos sostenidas en el madero y no es tanto un chocador a banda contraria. Es así por el tema de las estadísticas. Y sin embargo en algún momento va a como vayan transcurriendo los años en el mejor béisbol del mundo va a tener que aprender obligatoriamente a batear hacia banda contraria con poder porque esa va a ser la exigencia de el estudio que le van a ir haciendo los lanzadores de los equipos rivales con la intención de poderlo sacar a U10 donde él tendrá que hacer el ajuste. Ahora hay que recordar Vinicio Castilla también fue un pelotero que poco a poco comenzó pero él ya de manera tardía comenzó a conectar cuadrangulares a los 28, 29 años. Fue la primera temporada en la que tuvo una campaña de 32 palos de vuelta entera para después conectar 40 con el equipo de los Rockies de Colorado. Ahora hay otra tendencia Vinicio Castilla estuvo en el estadio de la milla en el Courfield. El estadio de la milla se le conoce porque son más de 2.000 metros de altura de sobre el nivel del mar no es prácticamente una milla pero ahí es un parque natural para los bateadores y en el caso de Isaac Paredes pues está en un parque al nivel del mar donde vuela poco la pelota y es un parque bastante complicado para los ofensivos el estadio el Tropicana Field de Tampa Bay. Que ese puede ser un factor también que pudiera en algún momento frustrar. Es un factor. Hay que darle ¿no? Hay que darle. No definitivamente pero también pudiera ser un factor para frustrar la cantidad de cuadrangulares de Isaac Paredes en algún momento de su carrera. Que por cierto 320 cuadrangulares de Vinicio Castilla parecen pocos pero la realidad son bastante. Ya llegar a 300 cuadrangulares en el béisbol de las grandes ligas no es cosa de todos los días y no todos los peloteros que llegan a pisar el mejor béisbol del mundo lo logran conseguir. Hay un tema de los que encabezan esta lista de peloteros que está Jorge Charulito Horta. 130. Castilla. Aurelio Llorino. El yeyo. 124. 16 temporadas. Acá es yo lo comentaba después de lo que pasó con Osuna que la proyección iba para no alcanzar a ciertos cerradores. Julio Rías la proyección para alcanzar estas cifras estas estadísticas y vemos lo que pasó. Ojalá no sólo eso no pase con Isaac Paredes. El tema de lo extradeportivo sino las lesiones. Acá el tema de las lesiones es algo importante por lo que mencionaba Fabricio. Juegas invierno, juegas grandes ligas, son 162 juegos, vienes acá, en algunas ocasiones ha estado hasta en series del Caribe. Entonces es demasiada carga de trabajo para un pelotero que sí es joven pero ya tiene sus 25 años y sus campañas en Gran Carpa. Será la nueva generación o la exigencia del nuevo sistema de béisbol que estamos viendo porque hay que recordar que en su momento el mismo Vinicio Castilla terminaba la temporada en grandes ligas y de inmediato reportaba o en su defecto con los yaquis de Ciudad Obregón o posteriormente con el conjunto de los naranjeros de Hermosillo. El caso del Yeyo Rodríguez, la misma historia con los yaquis de Ciudad Obregón o en su defecto con los cañeros de los mochis. El caso de Charolito Horta con los mayos de Navojoa o con los venados de Mazatlán. Seguramente el que Isaac sea constante en el venir a invierno puede ser también una recomendación de. Sí, puede ser, puede ser. De alguien de experiencia de lo que pueda ayudar. Los big leaguers en su momento. Llegará el momento donde él tendrá que tomar un descanso, las exigencias, el béisbol, los ajustes, los cambios que han hecho en las reglas tendrán que. Sobre todo porque ya fue campeón en invierno con los naranjeros que era el equipo con el que él desearía, deseaba ser campeón y ya lo hizo. Quizá eso lo lo lleve a tomar una pequeña pausa en los inviernos. Lo que sí creo es que Tampa va a sacarle el provecho mayor posible para no sentirse como Detroit y hoy que se está dando de golpes contra la pared por dejar salir a lo que hoy vemos una realidad en Isaac Paredes. Sacarán el provecho y a cómo se maneja la gerencia en los próximos años estará en un movimiento Isaac Paredes que ojalá eso le permita para en un parque más de abateadores poder aprovechar esa condición. Sí, por lo pronto en Tampa está alargando o haciendo más prestigiada su carta de presentación para que al siguiente club al que vaya, si esto sucede de esa manera, pues ya, oye, espérame, pues yo soy un pelotero de esto, ¿no? La proyección por lo que ha trabajado hasta esta altura de la temporada en las grandes ligas, la proyección que hacen los sabermétricos y los especialistas es de que esta campaña va a conectar al menos 26 cuadrangulares, es lo que tiene proyectado Major League Baseball según las estadísticas de sabermetría que se han manejado, ¿no? Y en cuanto a carreras impulsadas, en un promedio de 90 fletes a la registradora. Están alcanzables. El año pasado superó eso. Están alcanzables por lo que demostró el año pasado, pero también hay que ver la tendencia de cómo vaya desarrollándose el equipo, porque este año hay ciertos jugadores que están batallando mucho, no tienen a Wander Franco ahí, que es un colchón que pudiera estar afectando de cierta manera, aunque el pelotero que llegó de apellido Caballero, no recuerdo, ha cumplido bien con el guante, pero ha quedado a deber en el tema de la ofensiva, y ese puede ser un factor. Y la otra es que también Randy Arrozarena no está siendo el Randy de la temporada anterior. Hay que recordar que este año adquirió mayor masa muscular, pero eso le está afectando hasta el momento, hasta el encuentro previo al día de ayer miércoles, él bateaba .154 de porcentaje al bat, con solamente dos palos de vuelta entera, y ni siquiera había llegado a la decena de carreras impulsadas, entonces eso también pudiera ser un factor, porque Isaac Paredes solo no puede cargar con todo el peso de la ofensiva en el equipo de los Reyes de Tampa Bay. Para Paredes quizá lo que voy a decir sea intrascendente, porque él se dedica a jugar, a pegar cuadrangulares, y a defendernos. Y a defender, y además no mira la butaca. Pero no sé si sea solo una interpretación mía, una imaginación mía, pero me da la impresión que Paredes no conecta con la gente. Me da la impresión que él no genera esa, pues esa efervescencia con la afición. Contra lo de Randy. No estoy hablando que sea un ídolo, no estoy hablando que sea una figura o una estrella, no. Pero no sé si sea mi impresión, porque no tengo algo tangible para demostrar mi comentario, pero, perdón, es una lectura, una interpretación, algo que alcanzo a ver y que se alcanza a notar en redes sociales, en contenidos de Isaac Paredes, que no generan tanto, o lo digo porque estoy en Sinaloa. ¿Y por la rivalidad de Tomateros? No, no necesariamente por la rivalidad, sino porque quizá en Sinaloa percibes otra cosa, lo que puedan percibir en Sonora. No, en Sonora. Quizá en Sonora me dirán, quizá en Sonora opinen, ¿por qué Joey Meneses no conecta tanto con la afición? ¿Y por qué conecta más Paredes? Pero yo no voy a colocar a Randy, ni voy a colocar a Julio, ni voy a... Pero sí, en una comparación, o haciendo un ejercicio entre Isaac Paredes y Joey Meneses, me da la impresión que Joey genera más. Pero lo estoy diciendo porque vivo en Culiacán. Yo creo que sí, es parte de la percepción del entorno que nos rodea. Se habla más de Joey Meneses acá, por ser de la capital, pero estoy 100% seguro que para el territorio mexicano, la cara del béisbol actual es Isaac Paredes. Y Sonora es un ídolo. Lo que sí, no genera tantos reflectores porque está en una organización que para grandes ligas vivió su momento, del buen momento que tuvieron con Aros Arena. Pero, pero por ejemplo, él no aparece tanto ni en sus redes sociales como lo que hizo la semana pasada. Contestarle Urrutia. Esas cosas hacen que conectes con la gente. Eso es a lo que voy. Ese Paredes es el que pudiera conectar con la afición y convertirse en una dama más, en un gran pelotero que ya es. Hay que revisar, tiene actualmente 25 años. Es joven. Es muy joven. Esta es su segunda campaña con un paso que en carreras producidas. Ahorita que hablaba del ajuste que tendría que tener Isaac Paredes, pues lo está teniendo. Tiene 16 carreras producidas. El tipo no sólo al momento de tener que echarla para atrás, sino también al traer carreras, empujarlas de una u otra manera, supera a Shohei Otari, por ejemplo, en ese departamento. E lo iguala en el tema de los cuadrangulares. No estoy hablando en una compartida de quién es mejor, nena. No nada más hablando de lo que es el presente de Isaac Paredes. Es la cara del béisbol y de los resultados. Lo que sí es que Tampa, Miami, son dos organizaciones que lo que quieren es meter gente a sus estadios y jalar reflectores porque no tienen la atención que tuvieran unos Yankees. Yo te aseguro que Isaac Paredes pone esos números en Dyers y Yankees, hoy fuera el tema de conversación en los medios nacionales. En los medios nacionales me refiero porque no se toma en cuenta el béisbol, pero de que es tema en medios internacionales, en medios en Estados Unidos, Isaac Paredes lo es. No tengo la menor duda. Sí, prueba de ello, como lo decía ahorita, ¿no? Lo catalogan como el noveno mejor tercera base de todo el béisbol de las grandes ligas. Esa es otra. Su guante es exquisito, ¿eh? Su guante es espectacular. No solamente a la ofensiva, sino también a la defensiva. Entonces eso, eso lo hace todavía más valioso y eso al momento de que haga una posible venta, un cambio, algo Tampa Bay con él, le va a sacar provecho. Porque en los dos departamentos, fíjate, lleva 25 juegos, 16 carreras producidas, 6 cuadrangulares con esa defensiva. Y aparte lo puedes colocar en la inicial, en la segunda, en la tercera, lo que te puede. No, y aparte, Kevin Cash le tiene tanta confianza que el día de hoy lo coloca de cuarto, mañana de quinto y al pasado, al siguiente de sexto y no hay ningún problema. Y entre esos tres lugares se la ha pasado toda la temporada en este año. O sea, es un tipo que sí o sí, prácticamente a diario está en el line-up de todos los días y que tiene la oportunidad de iniciar los encuentros a la ofensiva y a la defensiva. Su guante no tiene rivalidad en esa organización y eso es algo muy importante, ¿no? La confianza que el manager te tiene y te brinda para poder salir a hacer el trabajo todos los días con el equipo de Tampa Bay. Ese sotaciento que tomó una responsabilidad en el line-up importante después de la salida de peloteros como Margot, por ejemplo, él se quedó en una zona del line-up donde tenía que tener este carácter. No sé qué va a pasar con Isaac Paredes en esta temporada, no lo sabemos, pero al menos en 25 juegos el tipo se ha comportado como un caballo en esa organización. Quien pudiéramos pensar, Yandy Díaz pudiera ser la figura de esa organización o el mismo a Rosarena y sin embargo es prácticamente Isaac Paredes, el hombre clutch en ese conjunto, ¿no? En la división este de la liga americana. ¿A dónde vemos o en dónde vemos colocado a Isaac Paredes en la historia de los mexicanos en grandes ligas? Hagamos ese ejercicio de proyección sin miedo. Yo sé que hay lesiones, yo sé que influyen factores ahora que está el tema de los castigos, yo sé que la puede regar afuera del terreno de juego, pero ¿a dónde podemos colocar a Isaac Paredes en la historia de los peloteros mexicanos en grandes ligas? Arriesguémonos. Hay que recordar que hay dos terceras bases que han sido tremendos peloteros mexicanos, Vinicio Castilla y Aurelio Rodríguez. A ese nivel los considero yo, ¿no? A ese nivel y creo que los va a superar fácilmente. ¿A los dos? Sí, sí, yo siento que sí. Por la juventud, la proyección es por la juventud, ¿no? Y por lo que hasta el momento ha demostrado en estas primeras dos temporadas. Dice Jesús, arriesguémonos. Pues yo me arriesgo a decir que Isaac Paredes va a superar a los dos monstruos del béisbol en la antesala con el equipo. Hay que arriesgarse y otra cosa es suicidarse. No, 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 pues es que siempre y cuando. Vinicio Castilla dio seis temporadas de más de 40 cuadrangulares, Fabricio. Bueno, ya por lo menos Isaac Paredes le abonó a una con 31. Entonces, tiene la posibilidad, además de que la oportunidad de tener una carrera más longeva, la tiene Isaac Paredes por el hecho de haber debutado todavía más temprano que Vinicio Castilla. A final de cuentas, los récords... En una era, en una era distinta. Sí, en una era de 26 de más de 30 fueron tres campañas de más de 40. Sí, 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 bueno, está bien, lo que tú quieras. No sé, es que son un músculo. Sí, sí, pero a final de cuentas hay dos situaciones. A ver, ¿en dónde lo vas a colocar, pues? Lo coloco por encima de ellos dos. Por encima de... Vinicio Castilla y de Aurelio Rodríguez. Ok. Ahora, te digo, hay dos factores. Entonces, tú me estás diciendo que Isaac Paredes se va a convertir en el máximo referente de los bateadores mexicanos en la historia de los mayores. Sí, de los mexicanos, sí. Atrevido, Fabricio. Dio el clip de la semana. Dio el clip de la semana. Yo, el talento me parece que lo tiene Isaac Paredes, el gran beneficio, y no me da miedo decirlo, de Vinicio Castilla haber estado en el Cursfield. Poner esas cifras es muy complicado. No creo que le alcance para tener seis, siete temporadas de más de 30 cuadrangulares. Aún con su juventud, estamos en los 25, él tendría que estar entre los 31, 32 años, dando más de 30 cuadrangulares. Si no se mete un parque para bateadores, para mí se va a quedar en la historia detrás de Vinicio Castilla. En cuanto a estadísticas, su huarte le da para ponerse al tú por tú. Los récords se hicieron para romperse y mira que Vinicio Castilla... Sí, cuál está poniendo el tema del estadio, pues, como un factor. Sí, a final de cuentas, no, y ese es un antecedente, ¿no? El hecho de que Isaac Paredes esté jugando en un parque 100% favorable para los lanzadores. Y creo que esta temporada, Fabricio, supera los 30, no tengo la menor duda. Bueno, la estimación de estar libre de lesiones está en 26, pero ya dependerá mucho de su actuar y del apoyo y del respaldo que tenga de su equipo, porque esto no es de individualidades, ¿no? Hay que tener el respaldo de tener un cobijo detrás de ti a la hora de salir a batear, porque no es la misma que pongan a Fabricio Urias primero que a Isaac Paredes o después que Isaac Paredes o que pongan a peloteros ya consagrados y que sean verdaderos referentes, ¿no? De, del, de la organización para tener un colchón y un respaldo a la hora de, de pararse a batear, ¿no? Sí. Sí, yo creo que, que Isaac Paredes, tomando en cuenta los elementos que, que han puesto, yo creo que Isaac Paredes, digo, ya está convirti, está encaminado a ser uno de los máximos referentes. Estamos de acuerdo ahí todos, ¿no? Sí. Está encaminado a hacer. Yo creo que se va a quedar corto con Vinicio Castilla. Yo creo que se va a quedar corto, sin embargo, va a ser una historia que va a darle, vaya, ahorita se me fue la palabra exacta para, para no exagerar, pues, en lo que voy a decir con Isaac Paredes, pero yo creo que se va a quedar corto, se va a quedar corto. Sin, va a superarlos a todos, salvo a Vinicio Castilla. Bueno, los 130 cuadrangulares de Jorge Horta, que es el segundo lugar. Va a superar a todos. Siento que es. Y se va a quedar, y se va a quedar corto de Vinicio Castilla, pero corto, me refiero a una distancia corta. O sea, realmente yo creo que Isaac Paredes va a conectar cerca de los 300 cuadrangulares en su carrera. Porque, bueno, el caso de Edgar González, este, Adrián González. No estoy tomando en cuenta Adrián González. No, que Adrián González tiene 315 cuadrangulares, si mal no recuerdo, 314 palos de vuelta entera en las grandes ligas. No, y aparte ya son, es otro béisbol, son otro tipo de estudios que se hacen sobre los bateadores, cada vez es más difícil batear. Son muchos los factores en épocas, en estadios, en elementos a tomar en cuenta. Por eso compro esa idea, ¿no? Sí, no es hacer menos. Creo que en su momento, Vinicio Castilla fue la cara del béisbol mexicano. Pero él va a ser, Isaac Paredes va a ser la cara del béisbol mexicano. Pero si tú revisas sus estadísticas, si fueron grandes años, por ejemplo, cuando se fue a Atlanta, que tuvo temporadas de 28, 26 cuadrangulares, cuando estuvo en Houston, cuando salió de Colorado, vaya, pero no superaba los 30 cuadrangulares. Casualmente, esas seis temporadas de más de 30, es jugando para los... Y curiosamente, fíjate, Vinicio Castilla sale de Rockies de Colorado y la primera organización a la que va es a Tampa Bay. Sale de Rockies de Colorado y va a Tampa Bay. Tuvo dos temporadas para el olvido ahí, donde incluso hasta una lesión fuerte en la espalda baja sufrió, que eso lo marginó prácticamente de estar todos los días jugando. Posteriormente, ya lo mueven a la organización de los Bravos de Atlanta. No recuerdo si a los Bravos de Atlanta o a Houston, pero sí fue a Bravos de Atlanta. Y ya de ahí comenzó a retomar su carrera en el béisbol de las grandes ligas y comenzó otra vez. Después regresó otra vez a los Rockies de Colorado para ir a los padres de San Diego y regresa a los Rockies de Colorado ya para finiquitar su carrera como pelotero activo. Pero es toda una institución y yo creo que más allá de que fue la cara del béisbol mexicano, yo creo que sigue siendo la cara del béisbol mexicano por todo el legado que dejó a lo largo de las 17 temporadas que jugó en el mejor béisbol del mundo. Se mantiene allá, yo me refería como pelotero activo, pero por algo sigue en la organización. Bueno, los Orioles, bueno, le damos, ya estábamos hablando del reposo de los mexicanos, también tomar en cuenta lo de Javier Azad, ¿no? Lo que está haciendo una efectividad muy buena. Dos once de efectividad. Hablando de las proyecciones, él no es una novedad lo que está haciendo, porque el año pasado ya demostró. O sea, realmente lo de Javier Azad así no es el del espectáculo de jomrones que lo es Isaac Paredes, pero ahí está, calladito, también es joven, tiene su lugar en la rotación, son los cachorros, está en Chicago, no es fácil lanzar ahí. Ese es un parque 100% para bateadores. Por eso se destaca más su labor y hablando de la juventud, y lo hemos comentado en otros espacios, debido precisamente a esa ansiedad, él lanza demasiado, me ha tocado verlo en sus últimas salidas. Sí, son muchas bases por bolas. Muchas bases por bolas, pero domina. Pero sabe salir sin daño. Sabe, eso sí. Porque es su última. Siempre con el rancho ardiendo, con la situación. Sí, su whip es relativamente alto, pero él se las ingenia para salir. Sí, pero en su última salida, en su última salida, solamente una carrera, los Marlins de Miami, en una derrota tres por dos ante el conjunto de los cachorros de Chicago, y se fue sin decisión luego de lanzar cuatro entradas, dos tercios, y es porque se llenó de pasaportes y porque hizo una excesiva cantidad de lanzamientos contrario a lo que había sucedido en las últimas dos salidas, en una donde también se va sin decisión después de ser castigado el relevo con siete carreras. De hecho, esas dos sin decisión pudo bien haber salido con la victoria. Sí, o sea, bien pudo haber alcanzado. Ahorita, en estos momentos, Javier Azat tuviera fácil, fácil, un récord de tres, cuatro, cero, sin apurarme mucho, y la efectividad es lo que refleja que es un tipo al que le hacen pocas carreras, dos once en carreras limpias admitidas. Sí, pero su juego ante Seattle, ante Miami, muy buenas labores. Sí. Merece el haber estado con una victoria más. Si bien es cierto, no ha sido lo igual a la temporada anterior, el caso de Joey Meneses, que este fin de semana decidió un encuentro ante el conjunto de los astros de Houston, cinco por cuatro, terminó conectando el imparable que dejaba tendido en el terreno al conjunto tejano, y en ese juego se fue de cuatro, tres, y al día siguiente tuvo la oportunidad de impulsar dos carreras más, pero se fue de cuatro, dos en ese juego con par de imparables, ¿no? Para dejar un porcentaje, si mal no recuerdo, creo que de doscientos cincuenta y cuatro al momento del día de ayer, previo al arranque del juego de la jornada. Por otra parte, creo que Andrés Muñoz da una de cal por otra de arena, el fin de semana terminó perdiendo, luchando a perder una oportunidad de salvamento, fue castigado, sin embargo, el día martes tiene una labor en relevo de una entrada donde solamente le conectan un imparable, tres punto veinticuatro la efectividad que en estos momentos anda oscilando Muñoz con el equipo de los marineros de Seattle. Fíjate que más allá de los números de Víctor González, me parece que ha mostrado la personalidad para lanzar Nueva York. Oye, con nueve salidas, nueve salidas y de ellas, tres oportunidades que le ha dado para bajar la cortina, en una de ellas falló ante el conjunto de los atléticos de Oakland, donde le conectan un infil hit, que... Pero previo a ese juego, ante Tampa, lució cortante, derrope y rasga. Domina a Yandy Díaz, poncha a caballero al parador en corto que mencionas, que llega para sustituir a Wander Franco, pero la personalidad que ha mostrado, que creo que eso fue lo que llamó la atención de parte de Yankees en Víctor González para traerlo, es un brazo zurdo, los zurdos son cotizados, un bullpen con bastante personalidad para no usarlo, solamente como un relevista, sino como un cerrador en momentos apremiantes y que se ha crecido. Y dijo estar listo, eh, para cualquier situación de juego, dijo estar listo. Y un antecedente, ¿no? Históricamente se convirtió apenas en el segundo mexicano que gana y salva encuentro con el equipo de los Yankees de Nueva York y de los Dodgers de Los Ángeles. Víctor Arón González es apenas el segundo. El otro, ¿pudieran pensar ustedes que sería Antonio el Cañón Osuna? Pues no. Resulta que no. Tampoco. Resulta que es Esteban Loaiza, quien tiene un juego salvado y juego ganado con los Yankees de Nueva York, con los Dyer de Los Ángeles. Por ejemplo, hablando del tema de las percepciones, siento yo que fue más nota lo de Víctor González por estar en Yankees que lo que está haciendo actualmente Isaac Paredes. Definitivamente. Lo vi en mayor cantidad de medios electrónicos encabezando portadas, porque está en los Yankees. Pero la prensa de Nueva York es, es este, es brava. Es brava. La prensa de Nueva York es brava. Pero eso pasa. Sí, pero. Cuando te va bien, eres el rey de Nueva York. Dicen que no querían que habláramos de esos equipos, pero bueno, ni modo, la historia nos manda hacia aquellos lugares. Cuando un jugador en Los Ángeles o en Nueva York brilla o es un desastre, la prensa te pone en el cielo o te entierra feo. Y definitivamente cuando te entierran. Hay algunos que ya no salen y hay otros como Oliver Pérez que sí alcanzaron a salir. Sí, que fue reinventándose el caso de Oliver Pérez, no porque Oliver Pérez llegó como. Bueno, es una forma de mantenerte en grandes ligas. Oliver Pérez llegó como lanzador abridor al conjunto de los Mets de Nueva York. Es que hacer cosas. Hacer lo de Scherzer, lo de Berlander. Seis millones de dólares en aquellos años y que después de eso te digan, ¿sabes qué? Muchas gracias por participar. Te vamos a pagar tu sueldo íntegro, pero la verdad ya no te necesitamos. Y él regresó con los marineros de Seattle. Como relevo, poco a poquito se fue haciendo de un lugar como hombre situacional en cada una de las organizaciones que estuvo y pasó por al menos 7, 8 organizaciones. Fueron padres de San Diego, Mets de Nueva York, Marineros de Seattle, Cleveland, Astros de Houston, que fue en la época de reconstrucción, Diamondbacks de Arizona, Guardianes de Cleveland, que en ese tiempo eran indios de Cleveland, y el caso de los nacionales de Washington. Si se me escapa uno, me corrigen. Tuvo un paso efímero por los Yankees de Nueva York, pero solamente lanzó en triple A. Y en rojos de Cincinnati hizo parada, pero también en el sprint training. Pero de ahí en fuera no tengo registro de otro equipo donde haya lanzado. Muy bien. Al menos en mi memoria. Perfecto. Orioles de Baltimore. Orioles de Baltimore, lo habíamos dicho al principio de este podcast, hablaríamos de ellos. Un equipo que pues desde el 2022 comenzó a dar, comenzó a cambiar su imagen. Comenzó a la afición tener una mejor, ellos tener una mejor percepción, o que tuvieron una mejor percepción de ellos. El año pasado, su manager fue manager del año, pero todo parecería indicar, o todo, quien no conociera la historia de los Orioles, o quien no conociera el pasado reciente de Baltimore, pensaría de que bueno, pues este equipo fue armado para esto. Pero no, ellos hace tres años, bueno, 2021, penúltimo lugar, 2019, último lugar. No calificaban a postemporada, duraron cinco o seis años sin calificar a postemporada, tienen un mundo sin ganar series mundiales. Y son equipos que llegaban a perder hasta cien juegos de temporada. Hasta cien juegos. Y la historia poco a poco fue cambiando en una reconstrucción. Y esa reconstrucción se hace en base a esos malos años de temporada. ¿Por qué? Porque fueron los equipos que tenían la oportunidad de escoger primeros en el draft de jugadores, y así fue como se hacían de rondas número uno de jugadores en el pick número uno, y son jugadores prácticamente que en el futuro iban a ser estelares. En estos momentos, el line-up del equipo de los Orioles de Baltimore, tiene seis peloteros que fueron adquiridos como selección número uno de draft, o selección número dos de draft, en la primera ronda de cada una de las dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve fueron último lugar en la división. Y el al año siguiente, después de esas malas temporadas, tuvieron que escoger primero en la en las rondas de draft, y fueron elecciones número uno las que escogieron. Entonces, agarraron a lo más selecto que había en ese momento, al mejor prospecto que había en ese momento dentro de las granjas, o dentro de la agencia libre en el béisbol universitario en los Estados Unidos. Las rondas internacionales ya son punto y aparte, ¿no? Eso es en base a presupuestos. Pero, esa oportunidad les ha dado de tener a jugadores como el caso de, de este, del hijo de Holiday, de Jackson Holiday, de Jordan Welbert, y de otros peloteros más que por nombres, la verdad que no me los acuerdo, pero sí son peloteros que han sido una sensación en estos momentos y que ya son una realidad a partir de la temporada pasada. El caso del tercera base este, Jordan Welbert. Que por cierto, MLB lo puso como una de las seis mayores sorpresas en los primeros 25 juegos de temporada. Está lidereando el bateo entre las terceras bases con 316 de porcentaje. Es correcto. Y es uno de los mejores con el guante en estos momentos y eso es lo que ha tenido también un, un factor favorable para que el equipo de los Orioles de Baltimore tengan un buen arranque de temporada. Esta es su, se, tercera temporada, si no mal recuerdo, no es mayor. Sí, y por eso lo de Ramón Urias queda, queda de lado cuando tienes un pelotero de esas condiciones. Y eso súmale que tienes al parador en corto Conal Henderson, tienes al receptor Rushman, que lo puedes utilizar como bateador designado. Que esos dos peloteros que acabas de mencionar también son elección de ronda uno de draft. Sí, ahí está lo de, lo de Jackson Holiday. Tienen, en esta semana, subieron a otro chico que es uno de los mejores prospectos, un Outfield Heston Herstad, que se habla muy buenas cosas de este pelotero. También ahí está lo de Mayo, uno de los prospectos también, jugador infield de la organización de los Orioles de Baltimore. Tienen un sinfín de peloteros en sus granjas que ya han subido, que han bajado, buscando darle movimiento. Y algo importante, las incorporaciones que han tenido, lo que les llegó con Corbin Burns, que está haciendo dupla con, con Grayson Rodríguez. Ahí está lo de Colt Irving, que también están teniendo muy buena labor, porque al final necesitas picheo, no todo lo vas a ganar con bateo. Entonces hay una, un contrapeso en estas, en estos dos departamentos. Y el relevo. Es el momento que viven. Y el relevo que tienen con Félix Hernández. Sí. Es algo bastante. Bautista. Perdón, Bautista. Es algo bastante importante. Me fuiste a los marineros. Sí, me acordé del rey. Me acordé del rey. Me acordé del rey. Disculpen ustedes. Laguna mental. No todo lo tengo en el CPU. El caso es que este lanzador ha sido un referente para la novena entrada, que lamentablemente el año pasado yo creo que ese fue el factor para no haber podido avanzar más allá de la, de la primera, de la primera ronda del playoff. Pero este tipo estando sano, ténganlo por seguro que va a ser un tiro el equipo de los Orioles de Baltimore en esta temporada para ir a aspirar a cosas grandes. Fíjate, ellos ganaron la división el año pasado, pero antes del 2023 la habían ganado en el 2014. Antes del 2014 pasaron 17 años. O sea, en el 97 ganaron la división, después 2014, 2023, el año pasado. La última ocasión que ganaron la, la, la liga americana, que ganan la liga, fueron campeones de la serie mundial en los, los ochentas, en el 83, para ser exactos. Eso es lo que rodea a la historia en el pasado reciente, un equipo que, pues, entiendo que hay equipos de época, pues, pero es un equipo acostumbrado a. En el 83 ganaron la serie mundial. En la serie mundial. Con un Carl Ripken Jr. novato. En el 83 ganaron la serie mundial, esa fue la última ocasión que ellos ganaron la liga americana. Se meten a la serie mundial y la gana. Lo que mencionaba ahorita, lo de Félix Bautista, él ya llega tarde a las grandes ligas. Muchos años picando piedra, le dan la oportunidad a este dominicano y lo que se convirtió el año pasado. Pero todo el mérito, claro, todo parte de la, de la gerencia, no, pero Haid, el manager, porque cuando a él lo llevan a Baltimore, no creas que en su primera temporada ya se convirtió en un equipo ganador. Pero es que también la gerencia de. Le tuvieron paciencia, le tuvieron paciencia, ya sabían el plan, ya sabían qué es lo que iba a pasar, se ganó muchas críticas ese año, incluso lo llamaban hasta, o hasta cuestionaban o criticaban por qué MLB permite que prácticamente un equipo de triple A vaya a jugar a las mayores con la cantidad de derrotas que ya mencionaba. Tenía marcas y marcas y marcas de juegos perdidos, de cantidad de carreras hechas por juego, la cantidad de barridas consecutivas o de la barrida, de series perdidas por barrida en la temporada, y eran críticas y críticas y críticas con ese manager. Y después, cambia la historia. Y comienza a cambiar el panorama. Desde el 2022 ya daban señales. En el 2022 ya comenzaban a dar señales de una mejor pelota, de jugar un mejor béisbol, de ganar juegos consecutivos. Fue ese año cuando ganan, juegos que impusieron un récord, ¿no? O igualaron o estuvieron cerca, no recuerdo. En el 2022 de juegos ganados de forma consecutiva. Y que fue el año que Ramón Urias se lleva el guante de oro. Sí, sí, sí. Pero bueno. O sea, se está funcionando lo de Westbrook, está Samuel Vasallo, que está proyectado ser uno de los mejores prospectos, tercera base de todas las grandes ligas para el 2025. O sea, todavía hay quien le respalde para los próximos años. Y con un guante de oro en la banca como Ramón Urias, olvídate que vayan a tener problemas a la defensiva, ese conjunto, ¿no? Si tienes a titulares como el caso de Holiday, de Westbrook y del parador en corto que en estos momentos está de titular. Sí, hay equipos en grandes ligas que viven transiciones. Hay equipos en grandes ligas que todos los años están armados para ganar. Orioles es uno de los equipos que vive transiciones. Larguísimas. Pero las vive. El mismo sistema de competencia para darle como un poco más de... Lo que dice, bueno, eres último lugar, te da la oportunidad de elegir un muy buen prospecto. En su momento los piratas de Pittsburgh van a volver a los reflectores. Claro, son equipos de transiciones. Ya empiezan a dar... Insisto, transiciones de varios años, pues. Sí. Pero transiciones al fin. Yankees, Dodgers, ellos no viven transiciones. Ellos están armados. Compran con dinero esas transiciones. Ellos están armados para... No solo tienes que en esa transición esperar a que maduren estos prospectos porque pueden llegar a no detonar. Tienes que arroparlo y tienes que elegir buenas contrataciones que arropen a estos peloteros para que ayuden en su crecimiento. Pero eso es adaptable a un presupuesto. Sí. Pero también tienes que tener buen team, ¿no? En esa selección. Ah, claro. Un equipo que vivió ese tipo de transiciones, los Diamondbacks de Arizona también, en su momento... Porque tiene cierto capital. ¿En dónde lo vas a invertir? No les costó Corbin Burns dos pesos. No. Habrá que elegir qué es lo que necesitas en estos momentos. Ellos consideran picho abridor. Tiros de precisión. Después de los peloteros que salieron en picheo abridor, había que fortalecer eso. Perfecto. Muy bien. ¿Qué hay en la liga mexicana de béisbol, Fabricio? Hay que hay. Extranjeros. Hay muchos extranjeros, ¿no? Pero algo que me llama la atención. Y broncas. Robby Lovin. Robby Lovin. Creo que se llama el pelotero que acaba de ser dado de baja por los Olmecas de Tabasco. 6-0. Se fue a la ofensiva y el tipo aparece al día siguiente con los bravos de León dado de alta y se va de 2-0. O sea, para llevar a ese tipo de extranjeros, pues, híjole, mejor no le quiten el espacio a los jugadores mexicanos que están sedientos y hambrientos de poder jugar, de retornar a la actividad, porque la verdad que da pena ajena si va a empezar el desfile de jugadores de esa manera, ¿no? Creo que este es una llamada. Pero por un 6-0 ocurrieron a alguien. Por, pues. Por irte de 6-0 nada. Son tres juegos, cuatro juegos, no sé cuántos haya tenido el tipo, pero pues no conectó. Además, en ese momento, hasta la, antes de esta serie que arrancó el pasado martes, el equipo de los Olmecas de Tabasco, que había sido constituido para ser uno de los estelares de la zona sur. Pero irte de 6-0 nada es tener dos juegos de tres turnos legales. Pues bueno, o sea, si te trajeron para que conectaras, serían imparables. Bueno, el caso es que... Lo hemos dicho, acá las estadísticas van a hablar por ti, pero también el tema de tu comportamiento y lo que estás cobrando. Sí, yo creo que... Si tu comportamiento en el vestidor... Puede ser. No está nada favorable. Tus estadísticas no están hablando bien por ti. Y sales caro, mi hijo, que te vaya bien. Oye, si sale caro, si tu comportamiento no es el adecuado y tiene dos juegos que te vas en blanco, te dan las gracias aquí y te reclutan en otro equipo, pues híjole, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Los mexicanos, nosotros, pues hay que ser indisciplinados y hay que también estar en la, en el fandango. Pero bueno, el tema es que ya empieza el desfile de peloteros a que están despedidos por un equipo y los empiezan a reclutar en otros. Creo que si la tendencia va a ser esa, va a haber un carnaval, como dice el amigo de, de, el profesor Mario Oscar Maldonado, en este tema de la contratación de jugadores extranjeros. Pero por otra parte, bien lo que hizo Yadiel Hernández el pasado martes, cuando conecta el ciclo con el equipo de los, o, pecolotes de los dos Laredos en la victoria a once carreras por tres, sobre el conjunto de los rieleros de Aguascalientes, creo que es lo más destacado, además de lo que vamos a hablar ahorita, porque se convierte en el primer pelotero en esta temporada que batea la escalera, como se le conoce en el béisbol caribeño, a la oportunidad de conectar en el mismo encuentro, el sencillo, el doblete, el triple y el con Ron, aunque no en ese mismo orden, pero bueno, es la oportunidad que le da a un pelotero, ¿no? Y por otra parte, pues lo que está haciendo Gerald Encarnación, creo que es el mejor contrato que ha tenido la Liga Mexicana de Béisbol en esta temporada, por encima de Robinson Cano, por encima de Freddy Galvez, por encima de Didi Gregorius, el angelito en diez juegos, hasta antes de la jornada de ayer miércoles, tiene once cuadrangulares en diez encuentros, el angelito ha conectado al menos un cuadrangular en cada uno de los partidos y está promediando un cuadrangular cada cuatro turnos para el equipo de los guerreros de Oaxaca, a pesar de ellos, el equipo de la verde antequera no se fue con la victoria, terminó cayendo ante el conjunto de los Olmecas de Tabasco, curiosamente, doce carreras por tres, pero Gerald Encarnación terminó con veintitrés carreras impulsadas también para ser el líder de esos dos departamentos en el béisbol de verano. Y el Príncipe Regio sigue como los buenos vinos, entre más veterano es mejor, se conserva, es un pelotero de clase mundial. Ramiro Peña llegó al centenar de dobletes en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol con los Sultanes de Monterrey el pasado martes, luego de conectarlo, en la victoria de su equipo, sobre el conjunto de los aceleros de Monclova, seis carreras por cinco. Y bueno, después de nueve juegos, en el décimo, el equipo de los Leones de Yucatán, en Cananzín, tuvieron su primer encuentro de la temporada como jugadores locales, un estadio habilitado para los que conocen la ciudad de Acá, ni específicamente la unidad deportiva JAPAC, el campo número uno, Óscar Hernández Chávez, hagan de cuenta que lo remodelaron para que ahí pudieran albergar los juegos de la temporada regular, mientras el equipo de Yucatán hace las remodelaciones pertinentes, que prácticamente es una reconstrucción al estadio Kukulcán, que lo van a tener listo para la próxima temporada este equipo de los Melenudos. Puedes respirar ya, ya no sé de qué te iba a preguntar o qué iba a comentar, porque ya se me olvidó lo que dijo, primero. Yadiel Hernández, dije yo le voy a, lo de Yadiel se me acordé, lo soñé, lo vi, lo leí. Yadiel Hernández fue dejado en libertad por el equipo de los Naranjeros de Hermosillo en la lista de reserva, que por cierto, esta semana, no sé, no sé si esto fue un acuerdo de asamblea en la última, en la última reunión que tuvieron los dueños de equipos. Pero hay que recordar que hace como 15 días, yo les decía aquí en este espacio, que Diolves Arias había sido protegido por el equipo de los tomateros de Culiacán en sustitución de este San Border, el lanzador relegista, velocista. También de Diablos. Pues, a los días, esto ya tiene varios días, esto no lo crean que fue apenas el día de ayer o esta semana, esto ya tiene varios. No fue de la asamblea, no? Sí. La semana pasada también el equipo de los charros de Jalisco, ah bueno, Naranjeros de Hermosillo dio de baja a Alfonso Rivas, a Yadiel Hernández y a otros tantos peloteros a este, Taylor Williams, Taylor Williams y protegió a otros tantos, no? El caso de Sultanes de Monterrey. Aprovecharon toda esta base de extranjeros que están en el, en el béisbol, en el mexicano. Y por otra parte, el equipo de charros de Jalisco dio de baja a Alan Trejo y a Derrick Loop para proteger a otros tantos peloteros más. Oye Fabricio, traes apuntador? No. A ver, puedes quitártelo? Nada? Y traes ritmo. Usa telepronter, Fabricio? No, no. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Mira, los letos son naturalitos, no son, no son electrónicos, no son de los Apple. No, porque muchos no han de creer o muchos han de decir, no, es cierto. Y el teléfono. Yo he escuchado, yo he escuchado que, no, no es cierto, claro que ve, es pro show, va a ser pro show. Hoy Fabricio no le alcanzó la relación a Derrick Loop con Benjamín Gil, me lo dejaron fuera. Tanto que defendió a Derrick Es negocio, ¿no? Y hay que entenderlo Y cuando lo corrieron No entendiste Oye, pero lo de este Gerard Encarnación El tipo batea promedio Batea cuadrangulares, Carras Producida Está quemando la liga, aun cuando En porcentaje, Viva el Machine Está encabezando ese departamento Y lo que mencionabas de Los mexicanos encabezados Por Ramiro Peña, hay otro de Sultanes Que también está bateando bien Javier Salazar y Cardona Cardona es el mejor mexicano Bueno, hasta hace unos días era el mejor mexicano Junto a Ramiro Peña, el Japer Gamboa ¿Sabes qué es lo que me preocupa de Gerard Encarnación? No te preocupes tanto ¿Sabes qué me preocupa de él? Que es un tipo que ahorita está dando espectáculo Para la liga mexicana de béisbol Pero que en cualquier momento Las organizaciones del béisbol en Japón O de los mismos Estados Unidos Volteen a verlo y le ofrezcan un contrato Mucho mejor que el que tiene ¿Y por qué te preocupa eso? ¿Por qué? Porque muy seguramente Se lo pueden llevar a otras ¿Qué edad tiene Gerard Encarnación? ¿Qué edad tiene? La verdad, desconozco su edad Vamos a buscar 26 años Es joven todavía Tiene la oportunidad de volver a Estados Unidos De acuerdo Y perteneció a la organización de grandes ligas Sí, con Miami ¿26 años? Sí, entonces Tiene la posibilidad Es un chico joven Que muy bien pudiera encajar En alguna organización Que esté necesitada De poder ¿Por qué no habrá dejado libre? ¿Solo el 2022 tuvo actividad? ¿26 años? Bueno Yo también no No le fue muy bien A lo mejor Ha de ser bajo rendimiento Estaba checando nada más Si se movió El tema del bateo Bueno Ya es Ramiro Peña En porcentaje El mejor mexicano De hecho es sublíder de bateo Fíjate Solo por atrás de Machín Pero es Ramiro Peña El mejor mexicano en promedio El segundo mejor mexicano Es Cardona Y El tercer mejor mexicano Es Fernando Villegas Ojalá Se relegó en una semana El Haper Gamboa Pero ya parece ya Sí Está batiendo arriba 400 Ojalá Está Norberto Beso ahí Cristo Fescarga El catcher de Venados El catcher de Venados Calladito la boca El catcher de Venados Ahí está bateando 429 Escarga Que por cierto Dentro de los catchers Hoy leíamos Información de los tomateros De Culiacán Para los amantes Que de repente Preguntan si hay información Pues ya Hansel López Se despidió De las organizaciones De grandes ligas Le dieron release Al equipo de los Atléticos de Oakland Y en estos momentos Está jugando Con los dorados de Chihuahua Ya tuvo su primer juego Multihit En el jornada Del domingo Impulsó carrera También en el triunfo De los charros de Jalisco Perdón De los dorados de Chihuahua Un equipo Que ha Arrancado De cierta manera Titubiante Pero que Al ser un equipo De expansión Pues bueno Sabemos De las complejidades Que tienen ese tipo De equipos Para iniciar su historia Dentro del Béisbol mexicano Y el otro El caso De poncho Ruiz Ildefonso Ruiz Nieto De aquel Gigantón De los espejuelos Como decía Don Agustín De Valdés Que en gloria esté Que es el primer pelotero En conectar Tres cuadrangulares En un solo encuentro Pues ahora el nieto Siguiendo sus pasos Como receptor De la organización Guinda Y que también Ya tiene La oportunidad De estar jugando En Rocky League Con el conjunto De los cerveceros De Milwaukee Un cachor Bateador Bateador Se le ve Se le ve estampa Al muchacho Ahí en el En el plato Sí, sí, sí Bueno Nosotros nos vamos A despedir Fabricio Ya tan temprano Pues si no Nos dejaste hablar Antes de que nos vayamos Ajá Tenemos un espacio Bien importante Para ustedes Los emprendedores Y por supuesto Para los empresarios Que deseen Colocar su marca Aquí en la butaca Podcast Los invitamos A que se acerquen Con nosotros Se pueden poner En contacto Al número 6673 585677 Les repito 6673 585677 De más Aquí en el En el podcast De la butaca El tiempo De los 20 segundos Para los spots No cuenta Si usted quiere Un spot De dos minutos Se lo hacemos Les hacemos Un traje a su medida Con la intención De que pueda ser La imagen Y la marca De este tan gustado Espacio deportivo Dice En una publicación De TikTok En la butaca La cuenta De la butaca Que lo invitamos A que lo siga Pues hay un clip No recuerdo Si es de Joel O mío Pero Comenta En la En la publicación Gil Rodríguez Al cual le mandamos Un abrazo Saludos Y dice Gil ¿Cuándo van a dejar Opinar a Fabricio? No, no Es que Ve el podcast Por el amor de Dios Gil Ve el podcast De hecho No pueden hacer shorts No pueden hacer clips cortos Porque Fabricio se agarra Y ya no para Yo sé lo que le he dicho a Fabricio Si quiere ser famoso En TikTok Sus comentarios Tienen que ser más cortos ¿Estamos de acuerdo, Lurán? Sí, ¿no? Entonces Fabricio se emociona Agarra los pedacitos Y los cortas Y los vas cortando Y los vas cortando Y los vas cortando Tienes que tener una idea Inicio y final Exacto Por eso los videos en TikTok Tienen una razón de ser Duran un minuto o menos Es más Vamos Eh Como Necesito ir a clases Con los hermanos Rodríguez No, no, no No tú solo lo puedes hacer Vamos recapitulando el tema Del suicidio Es decir Cuando dijiste que Iba a acabar con todas las estadísticas Isaac Paredes de Mexicano Pero que sea vendible, pues Para que el título sea Eh Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ni lo que dije No, sí, déjelo Guárdalo pa'l podcast Porque creo Guárdalo pa' short No voy a hacer que la riegue más Creo que le quedó bien Cuando lo dijo Le quedó bien Le quedó bien Hoy les puedo asegurar Isaac Paredes va a superar A Vinicio Castilla Hoy les puedo asegurar Que Isaac Paredes Va a superar En el renglón de cuadrangulares A Vinicio Castilla Por todo lo que está haciendo Comenzó más temprano su carrera Y ha comenzado a demostrar Calidad y poder En la caja de bateo Ya lo hizo el año pasado 31 cuadrangulares Este año tiene una proyección Ya, ya, ya Para 26 No, no, no Pero la primera vez que lo hiciste Lo hizo bien La primera lo hizo bien Ya, vámonos Adiós Ese es el inicio Hoy les puedo asegurar Y el final es Anótenlo Fabricio Ríos ¿Listo? Yo te voy a coachear Me está piloteando Y la meta Me está piloteando No, estoy matando el matadero Sí, sí No, pero el primero lo hiciste No funciona Lo hiciste vendible el primero Ok El primero lo hiciste vendible Lo que también quiero vender Es este espacio Este es el que quiero vender Señores No quiero vender comentarios No quiero vender comentarios Quiero vender espacios publicitarios Bueno Que caiga Que suene la caja registradora Bueno Fabricio, gracias No hombre, gracias a ustedes Que tengan una excelente semana Nos vemos el próximo jueves Recuerde Usted y nosotros Tenemos una cita aquí Todos los jueves En punto de las 2 de la tarde En la Butaca Podcast No Compadre, gracias No caballo, compadre Excelente semana para todos Pásenla bien Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.